yo no ero si no eras del mundo mundial muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches pero que te encuentres bien exitosamente bien de salud y todo en amor y cariño desde el lugar que te estás conectando el siguiente vídeo que vamos a hacer es para la tinnitus para los zumbidos aquí en la oreja hicimos un zoom en nuestro grupo de telegram de tinnitus y salió de la nada y salió hermosísimo mucha gente empezó a sentirse bien así que si no estás en este grupo de telegram te invito a que abajo está en el enlace en primer comentario el grupo de telegram para lo que es la tinnitus el grupo de telegram de vas a encontrar muchos fortalecimientos que no están aquí en youtube son fortalecimientos exclusivos personalmente tienes que participar mucho en este grupo porque hacemos son sorpresas tenemos un gratis y de pago también así que es eso si no sabes nada de lo que me todo bien y no me conocen nunca me has visto no saben quién soy yo mi nombre es andrés caro soy instructor certificado la tenía el método yo en y si no tienes idea lo que es el método yo en y no entiende lo que es el agujero negro que los de gusanos lugares conocidos aquí abajo puede encontrar información del método yo en y si visitas mi web método yo en entre puntocom puedes descargar el ebook de método yo en donde vas a encontrar algunos fortalecimientos que puedes hacer tú mismo porque método yo en lo puede realizar todo el mundo no necesitas ser un gurú no necesito ser un ser de luz no sé es por qué método yo en no es una técnica espiritual no es curación no es sanación no psicología no es tener un guía no es tener un maestro dice el doctor yo en que la curación tan atrasado en 200 años con respecto a lo que es el método yo en así que es eso puedes hacer esto por ti mismo también todo el mundo lo puede ser así que si tienes cualquier duda aquí abajo para dejo el enlace para el ebook ya o si no metete en mi página web metodoyuanandrés puntocom ok vamos a trabajar lo que es latinitus latinitos vamos a borrar vamos a empezar a fortalecernos ponernos en estado en la neutralidad para estar sin mente sin espíritu en vacío neutral sin sensación de cuerpo sin sensación de miedo sin preocupaciones sin angustia vamos a enviar la mente y el espíritu fuertes a otras dimensiones existencia tiempo y espacios universos agujeros negro agujeros de gusanos y lugares conocidos no aseguramos ponerlos fuertes al 100% potencia en infinito te ponemos fuerte a ti y la inteligencia física sin la intervención el espíritu y la mente eliminamos la resistencia a la mente de irse del espíritu y fortalecemos 400 veces más fuerte el cerebro que la mente fortalecemos también fortalecemos la resistencia eliminamos la resistencia la mente que está en tus células átomos órganos estructurales y tejidos aumentamos con harta vibración las células átomos tejidos ponemos fuertes tus células con fitness tus células átomos partículas cuánticas órganos estructurales y tejidos que estén fuertes con con fuerza sean resistencias flexibles coordinados ágiles y veloz eliminamos todo el exceso de células muertas vidas viva mitad muerte mitad de otro tiempo células de otro tiempo y espacios borramos todas esas células fortalecemos sistema linfático y todos sus componentes sistema dije sistema energético y todos sus componentes ya sean chakras nadis ahora y fortalecemos también el sistema circulatorio y fortaleciendo dinámicas internas dinámicas externas los bordes interna y los vértices y fortalecemos al cien por ciento el potencia en infinito al cien por ciento del tiempo con tiempo infinito en tu cuerpo en tu mente en tu espíritu reiniciar recalibrar rejuvenecer reprogramar en tu cuerpo en tu mente en tu espíritu nivelamos neutrones protones y electrones nos ponemos fuerte neutral para igual igual no diferente diferente y cambio no cambie lo mismo no lo mismo fuerte neutral y nos ponemos fuertes para estar 100% fuertes nos ponemos fuertes y fortalecemos este vídeo para que cada vez que lo escucha este fortalece cada vez más al cien por ciento el potencial infinito al cien por ciento del tiempo con tiempo infinito en tu cuerpo en tu mente en tu espíritu eliminamos fortalecemos tu sistema nervioso central las meninges internas y externas fortalecemos las meninges internas externas el líquido cefalo raquidio el cerebro el cerebelo eliminaciones nerviosas al cien por ciento el potencial infinito al cien por ciento del tiempo con tiempo fortalecemos fortalecemos los soportes básicos de la vida salud dinero relaciones propósito carrera tiempo futuro lo ponemos fuertes a eso al cien por ciento el potencial infinito al cien por ciento del tiempo con tiempo infinito en tu cuerpo en tu mente en tu espíritu reiniciar recalibrar rejuvenecer reprogramar cuerpo mente y espíritu y ahora vamos a fortalecer la tinnitus vamos a borrar primero que nada está aceptando el diagnóstico de tinnitus vamos a borrar todos los diagnósticos erróneos con respecto a la tinnitus recuerda que método yo no trabaja la enfermedad directamente sin el síntoma pero eso es tan bueno entonces vamos a borrar del efecto dilitante la tinnitus todos los diagnósticos erróneos la información expertos y hasta tú propiamente de lo que te crees la tinnitus vamos a fortalecer vamos a borrar el efecto dilitante que tú estés aceptando el diagnóstico borramos toda la experiencia negativa de haber aceptado el diagnóstico de otros vamos a borrar la experiencia negativa de aceptar el diagnóstico de otros y que tus ancestros hayan aceptado el diagnóstico erróneo de otros borramos efecto debilitante eliminamos los karmas conductores y eliminamos todas las memorias de guerra memorias de guerra de bomba de ruido fuerte 2 de rayos todos los ruidos fuertes borramos todas las memorias recuerdos de visiones y huellas lo borramos hacer menos al infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito en tu cuerpo en tu mente en tu espíritu te ponemos borramos todo el efecto dilitante todo lo que no querías escuchar todo lo que no querías oír todo lo que tú no quieres escuchar a alguien borramos experiencias negativas no resueltas que te hayan provocado miedo fobias traumas karmas limitaciones físicas no físicas la borramos hacer menos al infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito en tu cuerpo en tu mente en tu espíritu reiniciar calibrada rejuvencia de reprogramar cuerpo mente y espíritu borramos todo el efecto de militantes que tengas como brujería entidades muertas almarrantes posesiones y eso no te permite escuchar él es fortalecemos eliminamos toda esa energía y la enviamos a otras dimensiones existencias tiempo y espacios universos agujeros negros de gusanos y lugares conocidos eliminamos energéticamente que no quieres escuchar a nadie poniéndote la mano así por ende no quieres escuchar borramos memoria recorro van en instituciones y huellas de estar bajo el agua y no escuchar nada solamente escuchar como un sonido medio extraño borramos toda esa energía lo borramos a cero menos al infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito cuerpo mente y espíritu producto latinitus probablemente sufres de mareos entonces vamos a eliminar mareos o suyoide mareos cerebelo mareos sistema nervioso central eliminamos toda esa energía de mareos ponemos fuertes los pies lo borramos a cero menos al infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito cuerpo mente y espíritu te ponemos fuertes para estar con los pies en el suelo el suelo los pies en el suelo el suelo los pies eliminamos memorias de más desmayos memoria de desvanecimientos memoria de cárcel en el suelo memoria de desvanecimiento desplomarse haber muerto borramos toda esa energía lo borramos a cero menos al infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito cuerpo mente y espíritu nivelamos oreja derecha con izquierda para que tengan la misma frecuencia vibración nivelamos oído izquierdo con derecho porque tenga la misma frecuencia energía y vibración y nivelamos todo eso al 100% del potencial infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito en tu cuerpo en tu mente tu espíritu eliminamos el exceso de relajamiento la relajación de excesiva relajación que está causando la falta de neutralidad esta energía que venga de nosotros o que venga fuera de nosotros entonces quitamos también la falta de neutralidad la colectividad que nos esté debilitando o que nosotros estemos conectando con la falta de neutralidad de la colectividad la borramos total completo y permanentemente a cero menos al infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito vamos a eliminar también todos los traumas que haya recibido en la cabeza en el cuello en la base del cuello y que haya desconectado algunos nervios craneales borramos toda esa energía de todos los traumas que estén ahí vamos a integrar los nervios craneales el cuerpo y los cuerpos los nervios craneales lo formemos fuertes al 100% de potencial infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito eliminamos todos los traumas en los nervios craneales vamos a reparar la conexión de los nervios craneales la comunicación la integración y vamos a fortalecer la energía que sale hacia los vasos que entra y sale de la base del cráneo por toda la madura espinal hasta la parte exterior y la parte tiro con la parte interior fuertes para que energía que en el cuerpo no genere bloqueos también en los oídos y que esos bloqueos no se generen bloqueos sobre todo en la salida del cuerpo vamos a borrar el efecto debilitante que tiene nuestro cuerpo para dejar de salir dejar salir debilidades para soltar y sobre todo borrar la experiencia de situaciones negativas que tienes que se dificultan para borrar la iniciativa recalibrar rejuvencer reformar cuerpo mente y espíritu borramos todos los polo traumatismo que hay en el cerebro todos los traumas que hayan en el cerebro que hayas presenciado accidentes o traumas o persona a la que le hayan disparado que tengan tu familia cercana mediana en tu entorno espacio físico memoria recorre permanente visiones y huella tus ancestros que estén conectando contigo borramos memorias de ha tenido traumas ha tenido traumas traumas por derrame cerebral por cualquier tipo de golpe que esté conectando contigo y también tu energía que no esté empatizando con la energía de otros la borramos a cero menos al infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito cuerpo mente y espíritu ahora vamos a fortalecer la claridad vamos a eliminar todas las situaciones no hemos tenido una falta de claridad no solamente nosotros sino nuestros ancestros y también este tiempo y espacio y en otro tiempo despacio quienes generan una debilidad en nuestros oídos borramos total completa y permanentemente con todo el efecto debilitante viene por la pérdida de claridad no solamente la pérdida de la visión sino la pérdida de la claridad y vamos a quitar todo el efecto debilitante que hay en el pasado de haber tenido pérdidas en el ojo borramos toda la energía de tenido pérdidas de oído perdido los sentidos memoria recuérdidas impresiones y huellas borramos todas las memorias vamos a quitar todas las memorias bien ha trabajado en lugares donde haya ido demasiado ruidos máquinas ha estado en guerra en escuelas en hospitales detonaciones de minas lugares donde haya demasiado ruido vamos a quitar de ti y la borramos en todo tu sistema junto a todo el efecto y energía general la borramos total complet y permanentemente a 0 a menos,8 infinity 100% el tiempo con tiempo infinito impactamos el participio magnético oído 1 oído al 900 millones de gauss al 100% del potencial infinito a 100 por ciento del tiempo contingente finito impactamos par bien magnético oreja oreja a 900 millones de gauss al 100% del potencial y pido a 100% del tiempo con tiempo infinito impactamos el par biomagnético mastoide mastoide a 900 millones de gauss al 100% de potencia infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito en tu cuerpo en tu mente y en tu espíritu proniciar calibrar rejonesa de reformar cuerpo mente y espíritu quitamos también todo el efecto debilitante que viene de los órganos dobles que te debilite todo lo que vive de dos en dos en tu vida sobre todas personas que tienen dos matrimonios que son segundos hijos que tienen dos hijos vamos a borrar dos energía debilitante todo lo que venga de dos en dos que esté generando una falta equilibrio en tus órganos dobles en todas las extremidades dobles vamos a nivelar la energía doble todas áreas del cuerpo que viene en el grupo de dos áreas y la vamos a restablecer y donde haya pérdida vamos a sustituir sustituir el órgano que se haya perdido la extremidad que se hayan perdido también los vamos a sustituir por energía vamos a integrar en este tiempo y espacio nosotros tienen puestos y espacios y ahora vamos a reparar la conexión de esa parte y las sustituimos para conectarla con el sistema nervioso central oído sistema nervioso central sistema nervioso central oído al 100% de potencia infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito cuerpo mente y espíritu para iniciar recalibrar rejonesa de reformar cuerpo mente y espíritu vamos a reparar la conexión con oídos médula espinal y cerebro organial vamos a fortalecer la aceptación el reconocimiento y la integración de otras partes del cuerpo para que se extran esta nueva parte o fortalecemos y vamos a sustituir también el oído que está ahí físicamente dañado que está relajado de manera necesaria vamos a eliminar la relajación necesaria que tiene el oído junto a todos los componentes principales fortalecemos el yunque el estribo el martillo y hacemos una triada fortalecemos dinámicas internas dinámicas externas los bordes internos y los vértices y fortalecemos al 100% el potencial infinito al 100% el tiempo con tiempo infinito vamos a tensar y destensar todas las células átomos partículas cuánticas órganos estructuras y tejidos vamos a nivelar las tensales y destensar al 100% el potencial infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito vamos a quitar también el exceso relajación en tres componentes y vamos a nivelar la cantidad de aire que viene del exterior y la cantidad de que sale para nivelar tanto el ruido que entra como que sale al 100% potencial infinito vamos a eliminar la mente es una de las principales debilidades para el tinnitus y separamos la mente del cerebro del cerebro de la mente y vamos a borrar toda la mente que hay dentro del cerebro dentro del sistema lo borramos a ser menos al infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito en tu cuerpo en tu mente y tu espíritu vamos a borrar todas las memorias que tengas debilitantes de pérdida y todas las todo lo que te siga debilitando de perder las personas que perdieron la audición y tienen la pérdida de personas que tienen familia que perdieron la audición o borramos a ser menos al infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito cuerpo mente y espíritu y ahora dime cómo te sientes es igual o diferente cómo se siente tu cuerpo cómo te sientes tú en este minuto espero que te haya gustado este vídeo si te gustó como te digo siempre déjame algo hermoso para que llene mi alma no en el chat sino en la caja de comentarios ponen un like te regresaría mucho para que mi amigo youtube lo pueda compartir más un like de amor de ti ese a mí si sufre de tinnitus escúchalo muchas veces y cómo se llama y aquí dejo una lista de vídeos para que trabajes muchos temas de salud presión alta tema corazón arritmia etcétera 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 así que si es primera vez suscríbete si te gustó este vídeo suscríbete y si te gustó este vídeo nos vemos en el futuro